Bueno pues sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo la cual se va a tratar sobre una nueva hibridación que realmente va a estar bastante interesante. Más adelante les voy a explicar de qué se trata esta reproducción. Les quiero decir de que inmediatamente vayan entrando al vídeo, vayan dejando por favor su pulgar arriba para que estos vídeos puedan llegar a mucho más personas. Pues aquí podemos ver los vetas Dumbo, ha sido todo un proceso poder llevarlos a este ritmo son los vetas más complicados de criar, ya que cualquier variación en el tipo de agua puede hacer que la cola se le pegue, cambio de clima y todo ese tipo de cosas que realmente pueden afectar a los vetas. Pues lo que hago es mantener una alimentación variada para que los vetas no se cansen de lo mismo. Lo que estoy haciendo hoy es que le estoy dando lo que es el hígado deshidratado. Es un alimento bastante bueno ya que no contiene harina, es un alimento totalmente natural. Estos Dumbo están recibiendo cambios de agua cada tres días. Si ustedes se fijan ahora no tienen un trocito de hoja pero siempre para evitar el estrés en los vetas me gusta colocarle un trozo de hoja de almendra y ahí ellos empiezan a dormir y también colocan su nido ahí. Siempre he notado que cuando colocamos un trozo de hoja en el envase del beta, al beta le agrada esto, ya que no se sienten totalmente a la intemperie. Si se fijan, las aletas de los vetas están impecables, ya se pueden ver que son Dumbo blancos y realmente están totalmente saludables. Con estos vetas hay que tener un extremo cuidado, inmediatamente alcanzan este tamaño. Lo más recomendable es no utilizar un solo tipo de alimento y que los cambios de agua sean frecuentemente. Que lo máximo que puedan durar para hacerle el cambio de agua sean de tres a cuatro días. Yo en mi caso solo les doy tres días. Mirenlo ahí. Ahí se pueden ver de que los vetas están bastante fuertes. Miren que bien. Mientras mejor alimentamos a nuestros alevines, mucho más fuertes serán para soportar enfermedades y todo ese tipo de cosas. A diferencia de otros vetas, el cambio de agua de ellos no debe de ser directamente de la llave, ni tampoco pueden utilizar una agua que esté cruda, aunque le echen hoja de almendrón, sino que deben de utilizar agua que ya tenga por lo menos dos días o 24 horas ya en descolorificación con hojas de almendrón. Los demás, Splendid, les cambio el agua, coloco el ojo de almendra y inmediatamente acudo a entrarlo dentro de los envases. Pues aquí podemos ver la pareja de vetas que voy a reproducir. A simple vista se puede ver de que es un cruce totalmente loco, pero hay que fijarse en los genes que hay detrás de estos ejemplares. De verdad que va a ser un cruce muy interesante. Ha llegado el momento de poner en práctica todo lo aprendido durante este largo tiempo en cada reproducción adquiriendo conocimiento. A simple vista se puede ver de que estos vetas no comparten genes parecidos, ya que si se fijan son totalmente diferentes. Sin embargo, si no vamos a la genética, entenderemos que realmente son totalmente compartibles, ya que estos ejemplares sí realmente comparten genes. Fíjense cómo esto empieza a tener sentido. Este beta que pueden ver en pantalla es el mano del que actualmente se está reproduciendo. Al parecer no comparten genes, ya que son vetas totalmente diferentes. Este beta que pueden ver que se está reproduciendo porta aquellos genes de esos vetas claros, pero aquel claro no porta estos genes, ya que aquel es un gen totalmente independiente a pesar de que sean hermanos. Lo interesante de este beta es que viene de sus antepasados que fueron cruzados super el rey con mármol. Unos mármol que portaban unas escamas parecidas a los escamas de dragón. Esa es la razón por la que voy a empezar a hacer este cruce, ya que este beta y esa hembra comparten genes muy parecidos, ya que utilicé prácticamente el mismo tipo de hembra. Y eso es lo interesante de este cruce. Ahí te da a decir de que cuando compras unos ejemplares para reproducir, sea para una hibridación, debes de saber de donde descienden esos vetas, ya que eso va a jugar un papel muy importante en la reproducción y el parentesco de los vetas. Pero esto no termina aquí, ya que este ejemplar porta varios genes. También porta el gen rey, también porta el gen mármol, también algunos colores verdes, grises y blue. Toda esa descendencia la tiene en su ADN, ya que el primer cruce que hice fue una hibridación de blue con super red. Y esa es la razón por la que podemos ver de que es azul con rojo. Cuando voy a iniciar una reproducción, siempre voy tres pasos adelante. Lo mejor es alimentar tus vetas todo el tiempo y todo el tiempo estarán listos para una reproducción, ya que cuando arranques a hacer la reproducción, tus vetas estarán bastante vitaminados y esto hará mucho más fácil la reproducción. Presten atención, esto es muy importante antes de realizar una reproducción. El lugar donde se va a llevar a cabo la reproducción debe estar en total silencio, ya que el vetas es consciente de todo lo que los rodea. Esto es un instinto heredado por la naturaleza de sus antepasados. Con esto, protege sus alevines de cualquier depredador. Una vez el vetas coloque todos los huevos en el nido, debes dejarlo en paz. No debes tener miedo porque el vetas introduzca los huevos dentro de su boca, ya que normalmente el vetas se va a devorar los huevos que no estén fertilizados. Si él dejara esos huevos junto con los huevos que ya están fertilizados, esos empezarán a dañarse. Igualmente, contaminarán todos los huevos que están ahí. La naturaleza es muy inteligente y nosotros nunca la vamos a comprender. Así que lo mejor que puedes hacer es dejar que el vetas haga toda la reproducción, que nazcan los alevines, y luego la alimentación, entonces entras tú. Bueno, pues antes de finalizar el video, aquí les presento un nuevo tipo de alimento que he hecho aquí en mi casa. Lo he puesto a prueba durante varios días y he visto un gran avance en unos alevines. Han desarrollado bastante bien. Esto es hígado deshidratado, pero, si ustedes se fijan, vamos a ver si lo coloco aquí. Es un alimento mucho más disminuado, si ustedes se fijan, miren. Es prácticamente como un polvito fino que lo pueden comer tanto los vetas grandes como los vetas pequeños. Vamos a tirarlo un poco. Observen. Ese alimento se vuelve, es adictivo para los vetas. Miren. Y se fijan, esos alevines están fuertísimos. Este alimento es bastante bueno para empezar a alimentar alevines de 20 días. Lo interesante de este alimento es que a pesar de no ser un alimento comercial, ya que es hígado simplemente, contiene una gran cantidad de proteína, ya que el hígado de por sí es pura proteína. Este alimento contiene vitamina, que yo le introduje, se lo adherí al hígado. También tiene ajo, para que los vetas digieran el alimento mucho más rápido. Recuerden que mientras más tiempo dura el alimento en el estómago de los vetas, más fácil pueden ser suspensos a recibir enfermedades como la hidropecia. Y esto no es bueno. Este alimento también contiene vegetales.